Aleluya, aleluya, digno es el Señor más allá del puente No hay más tristezas, más allá del puente No hay más dolor, el sol brillando está Más allá del río y tú ya nunca más serás infeliz Más allá del puente no hay más tristezas Más allá del puente no hay más dolor El sol brillando está más allá del río Y tú ya nunca más serás infeliz Más allá del puente no hay más tristezas Más allá del puente no hay más dolor El sol brillando está más allá del río Más allá del río y tú ya nunca más serás infeliz Más allá del río y tú ya nunca más serás infeliz Más allá del puente no hay más tristeza Más allá del puente no hay más dolor Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz Más allá del puente no hay más que serás infeliz la victoria oh voy camino al cielo cantando la victoria y voy camino al cielo cantando la victoria oh dando gloria aleluya Jesús me libertó soy feliz Jesús me libertó soy feliz Jesús me libertó soy feliz Jesús me libertó oh dando gloria aleluya Jesús me libertó oh soy feliz Jesús me libertó soy feliz soy feliz cantando la victoria cantando la victoria voy camino al cielo cantando la victoria oh dando gloria aleluya Jesús me libertó Jesús me libertó Jesús me libertó only be 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 be Este mensaje, cosas que al principio no fueron así, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 20 de enero de 1961 en Beemont, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano de sus días enseñando cosas que no fueron así. Me supongo que si él viniera hoy, él encontraría la misma cosa, cosas que no fueron así al principio. Si ustedes siempre quieren saber lo que es verdad, regresen al principio. Regresen a Génesis y ustedes pueden encontrar todo culto y toda verdad de hoy día. Solo todas las plantas empezaron en Génesis, porque Génesis es el libro semilla de la Biblia. Y si nosotros queremos saber lo que está correcto, regresemos al principio. Igual que lo que yo estaba tratando de decir anoche, una vez que Dios hace una declaración, él nunca puede variar de esa declaración, él la tiene que mantener hasta el fin. Lo que él dijo en Génesis es la misma cosa en Apocalipsis y por todo el trayecto, él es Dios y eso es todo, ¿ven? Y todas sus palabras son verdad. Ahora, nos damos cuenta que cuando vino Jesús, él encontró a los maestros que habían tomado la palabra de Dios y la habían pervertido para su conveniencia. Ellos habían tomado los mandamientos de Dios y los habían pervertido a un credo. Ahora recuerden, únicamente hay un solo creador y todo Satanás no es un creador. ¿Qué es pecado? El pecado es injusticia y la injusticia es la justicia pervertida. Quizás lo haré más claro. Ellos son, ustedes son una congregación mixta, ustedes escuchen a su doctor, yo soy su hermano. Que un hombre viva con su esposa es justicia. Él está casado con ella. El mismo acto con otra mujer es muerte. Uno trae vida, el otro es muerte. ¿Ven? La injusticia es la justicia pervertida. ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal presentada. Así que eso es lo que encontró Jesús y es en lo que todos nosotros entraremos mientras le quitemos y añadamos o quitemos de la palabra. Es pervertir la palabra de Dios. Así que cuando Jesús vino, él encontró que ellos habían tomado la palabra de Dios y la habían pervertido y habían hecho una traición de hombres. Y él dijo, ¿por qué ustedes con su, cambian la palabra de Dios? Por tomar sus tradiciones, cambiaban la palabra de Dios haciéndola que dijera algo que ella realmente no dice. Nos damos cuenta que él encontró eso en su día y él lo encontraría aquí hoy día. Y él en la presencia o en la persona del Espíritu Santo, el mismo Dios que siempre ha estado habitando en su pueblo en la forma del Espíritu Santo testifica por medio del creyente verdadero que el hombre pervierte la palabra de Dios para que cuadre con su credo en lugar de hacer que su credo cuadre con la palabra de Dios. Yo quiero que alguien encuentre el credo de los apóstoles en la Biblia. Como lo dicen hoy en día, yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana, la comunión de los santos. Todo lo que tenga comunión con los muertos es espiritismo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, eso es todo. No hay otro mediador. Así que todo, ellos pervierten las cosas haciendo un credo de los apóstoles. Si el apóstol tenía un credo, fue el de Hechos 2.38. Él tenía. Eso es lo que ellos predicaban continuamente y que martillaban en el pueblo el arrepentimiento hacia Dios y demás. Eso es. Si hay un credo en la Biblia, sería ese el que los apóstoles usaban. Así que ellos, todos sus liderazgos del Espíritu Santo, se quedaban con la palabra. Y si un hombre o un ángel alguna vez dice algo contrario a la palabra, Gálatas 1.8 dice, sean a tema. Debe ser la palabra de Dios. Pablo dijo, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean a tema. Así que nosotros creemos que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque la palabra es Dios. Dios dijo que su creación pasará, pero Dios no puede pasar. No es un lugar para chistes. El púlpito no es un lugar para chistes. Yo pienso que la palabra de Dios debería ser predicada de aquí con la solemnidad del corazón. Y deberíamos recordar eso. Pero solo para decir que, para traer un punto, un anciano negro en alguna parte aquí en el sur, en una ocasión hizo una declaración. Dijo que él preferiría estar parado en la palabra de Dios, que estar parado en los cielos. Ellos le preguntaron el por qué. Él dijo, porque ambos cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Correcto, tenemos que permanecer en la palabra. Jesús cuando él vino, él dijo, Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió divorciar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, nos damos cuenta que ellos tomaron los mandamientos de Dios y los invalidaron. Cuando Jesús vino, él encontró a la gente buscando salvación en la iglesia. ¿Qué recibieron ellos? Credos. Cada denominación manufactura su propio credo. Y luego, así es como él encontró a la gente dependiendo en la iglesia para la salvación. Y ellos habían encontrado credos hechos por el hombre. Y si él viniera hoy día en persona y nos hablara, él encontraría la misma cosa. El hombre haciendo que la palabra de Dios cuadre con su denominación, dándoles credos. Y no hay salvación en un credo si no está en la Biblia. Tiene que estar en la Biblia porque su palabra es. Todo lo que necesitamos está en su palabra. Y su palabra, cuando él es la palabra, la palabra de Dios, es Dios. Eso es todo. Es su palabra. Él mismo. Él es, en el principio, era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra todavía es Dios. Todavía es Dios. Ahora, nosotros nos damos cuenta que cuando él vino, encontró al hombre tomando los mandamientos de Dios e invalidándolos al tomarlos y haciéndolos cuadrar a su credo. Así que los invalidó. Y la iglesia miraba. La gente recurría a la iglesia en lugar de recurrir a la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, él dijo más. Al principio no fue así. Encontramos que lo mismo hoy en día, como ya lo he citado dos o tres veces esta mañana, y observando ese reloj, me pone nervioso. Así que yo, yo quiero decir sobre esto, que esto es verdad. Entonces, en aquel día, fue como lo es ahora, y ahora, como lo fue entonces, ellos gritan, ¿dónde está Dios? Bueno, la mismísima cosa que ellos han dejado a Dios cuando ellos dejaron su palabra. Esa es la razón que tenemos las cosas de la manera que las tenemos hoy. Es porque la gente se desvió de la palabra de Dios. Si un doctor escribe una fórmula, una prescripción, y usted le añade algo a ella, o le quita algo a ella, usted matará a su paciente, correcto. Usted la tiene que mantener exactamente de la manera que se escribió. Hay el antídoto suficiente allí para combatir el veneno, y el suficiente veneno para matar los gérmenes. Si le añade mucho veneno a ella, sin el antídoto, matará al paciente, y mucho antídoto, sin el veneno, que haría eso, no ayudaría a su paciente. Así que usted la tiene que mantener exacta, y de esa manera, es con la palabra de Dios, es la prescripción de Dios. Sí, hermano, es la prescripción de Dios para su pueblo, para curar toda enfermedad, toda dolencia, el pecado y lo físico, lo que pudiera ser la palabra de Dios, se encarga de todo eso. Amén. Es la palabra de Dios. Así fue al principio, así fue en edad, en medio, así es en toda edad, y así es esta mañana, exactamente la misma, que fue cuando él habló, porque ella no se puede desviar una pizca, porque es la palabra de Dios. Entonces la gente, hoy en día, con razón ella grita, los días del emirado se han pasado, no hay tal cosa como sanidad divina. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos, han tomado la palabra de Dios, y han mezclado sus creos en ella, y han hecho la cosa incorrectamente, y no hay poder allí. Si un ángel, un obispo, un arzobispo, o lo que pudiera ser, viene y cambia una sola palabra, cambiará toda la prescripción. Digamos exactamente lo que ella dice, lo que Dios dice, dejémoslo exactamente de esa manera. Las iglesias hoy están acabadas, ellas están en un acceso de vanagloria, en alguna parte formando organizaciones, formando denominaciones, llevando a la gente tras los credos, en lugar detrás de Cristo. Yo no quiero ningún credo, sino a Cristo, ninguna ley, sino el amor, y ningún libro, sino la Biblia. Eso es exactamente lo que tenemos, el credo de Dios, es la prescripción de Dios, es el antídoto de Dios, para el pecado, es el antídoto de Dios, para la sanidad, y es el poder de Dios, hecho manifiesto a nosotros, mientras tomamos la palabra de Dios, en nuestras vidas. Ahora, nos damos cuenta, que ellos dijeron, ¿dónde está el Dios de Moisés? La razón es, Moisés se quedó con Dios, y la cosa era, que Dios estaba siguiendo, la prescripción de Moisés, Moisés estaba siguiendo, la palabra de Dios. La razón que Pedro, Jacobo y Juan, le pegaron al centro del blanco, cada vez, era porque ellos, ellos siguieron la palabra. Hace algún tiempo, todos saben, que me gusta tirar al blanco, y disparar, y demás. Y yo tenía, un pequeño modelo, 70 Winchester, yo me paré allí, a 50 yardas, en un campo de tiro, al blanco, y metí 8 balas, por el mismo agujero, a 50 yardas, y se salió, un poquitito, de ajuste, uno tiene que meterle mano, y tratar de arreglarlo, como puede, y a mí me gusta hacer eso, como que me aplaca, mis nervios, y ese, se desajustó, yo no lo podía ajustar, yo pensé, que necesitaba remoldearlo, lo envié a la compañía Winchester, ellos me lo regresaron, y dijeron, oh hermano, o mejor dicho, señor Brandon, dijeron, ese Winchester, es uno de los mejores, dijeron, hará un orificio, de un grupo, de una pulgada, de diámetro, a 50 yardas, quiero decir, a 25 yardas, de una pulgada, dijeron, eso es lo mejor, que usted conseguirá, yo sabía, que no era así, yo sabía, que a 50 yardas, yo metí 8 tachuelas consecutivas, con él, así que yo sabía, que eso estaba mal, ahora de esa manera, y yo no podía descansar, hasta que lo ajustara, de nuevo, a eso allí, ahora, hará la misma cosa, ahora, yo no soy de esa gente, que le gusta pegar, en cualquier lugar al blanco, la iglesia, así lo dice, así que quedémonos con eso, si los apóstoles, por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, por el mismo Espíritu Santo, que tenemos, clavó las tachuelas, de sanidad divina, de los poderes de Dios, si nos quedamos con eso, sabremos, que es así, así que quedémonos, hasta que le demos, en el centro del blanco, eso es todo, porque sabemos, que una vez se hizo, como es que los días, los milagros han pasado, y Jesucristo, ese mismo ayer, hoy y por los siglos, como puede estar muerto, ese Dios, que se levantó otra vez, y que está vivo, por los siglos de los siglos, como lo podemos hacer un credo, cuando Dios no tiene credo, Dios es una persona, Dios habita dentro de su iglesia, y ustedes son su iglesia, si ustedes han nacido de nuevo, y están llenos, con el Espíritu Santo, ustedes son iglesia de Dios, Dios mora en ustedes, ustedes saben, que Él se ha tabernaculizado, en ustedes, cuando Dios descendió, fue hecho carne, y evitó entre nosotros, que hizo Él, Él, Él extendió su tienda, entre seres humanos, Él, Él cambió su forma, de ser Dios, para ser hombre, para que el hombre, pudiera llegar a ser como Él, o Él llegó a ser yo, para que promedio de su gracia, Dios pudiera llegar a ser Él, o que cosa tan grande, nunca entenderemos, lo que eso fue, con razón la gente dice hoy, donde está Dios, regresen a la palabra, regresen al principio, al principio, Él le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio, estas señales, seguirán a los que creen, eso era todo, regresen, a esa misma palabra, producirá la misma cosa, ellos siguieron esa palabra, y ella, le pegó, en el centro del blanco, y clavó una tachuela, toda tachuela, toda promesa, que Dios hizo, fue manifestada, si regresamos, a esa misma palabra, clavarán las mismas tachuelas, hará los mismos milagros, ejecutará las mismas cosas, hará la misma luz, hará la misma criatura, levantará a los muertos, sanará a los enfermos, echará fuera demonios, verá visiones, profetizará, es el mismo Evangelio, que clavó las tachuelas, en aquel entonces, si nosotros regresamos, al mismo, es como si uno regresa, el rifle, a la misma condición, que estaba al principio, y quita todas las vibraciones, de él, pegará esa bala, en el centro del blanco, y si quitamos de nosotros, todas las vibraciones, de incredulidad, la palabra de Dios, le pegará exactamente, en el centro del blanco, como primero lo hizo, al principio, eso es exactamente correcto, le pegará en el centro del blanco, cada vez, lo hizo una vez, lo hará otra vez, no estén satisfechos, con un credo, o algo, quédense ahí mismo, hasta que la palabra, le pegue en el centro del blanco, me recuerdo de la ocasión, cuando la madre, y el padre, o mejor dicho, el padrastro, de nuestro señor Jesús, lo había llevado, a la fiesta de Pentecostés, y ellos llevaban, tres días de viaje, y finalmente, se dieron cuenta, que no estaba, él con ellos, ellos, ellos no lo podían encontrar, de esa manera, la iglesia, ha viajado ahora, ha viajado más de, ha viajado, como unos dos mil años, y él no ha estado con ella, aquí estamos, hay señales apareciendo, por toda parte de su venida, y ellos dicen, ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿qué le ha pasado a él? ¿se fijaron ustedes, que María y José, lo buscaron entre sus parientes, pero no lo encontraron? Hoy día, nosotros regresamos, para ver si los metodistas, lo tienen, los bautistas, lo tienen, los perifiterianos, o los luteranos, no señor, ellos no lo encontraron, y tampoco nosotros, lo encontraremos a él hoy, no importa cuánto, tratemos de regresar, y revivir, algunas de esas viejas denominaciones, muertas, nunca lo lograremos, ¿dónde lo encontraron? En donde ellos lo dejaron, aleluya, ustedes piensan, que soy un santo rodador, me supongo que lo soy, ustedes, lo encontrarán a él, en donde ellos, lo encontraron, en donde ellos, lo dejaron, en donde lo dejaron, ahí es, en donde ellos lo encontraron, ahí es, en donde la iglesia, lo encontrará a él, ¿dónde lo dejaron a ellos? En la fiesta de Pentecostés, ¿dónde lo encontrará la iglesia? Allá en la fiesta de Pentecostés, en donde ellos lo dejaron, cuando se desviaron, de la doctrina de los apóstoles, y demás, allá en el pasado, en las edades tempranas, ellos se desviaron de él, y formaron sus propios credos, y empezaron la doctrina, de los nicolaitas, formaron la iglesia católica, organizaron una religión, de lo que es llamada, la religión cristiana, y desde allí, ellos se han organizado, y han derrumbado las cosas, y han metido a todos los cristianos, en credos y demás, y los han mezclado a todos, al grado que solo es la misma conglomeración, que él encontró, cuando él vino, eso es exactamente correcto, regresemos al principio, en donde lo dejamos, cuando él era poderoso, cuando él levantaba a los muertos, y sanaba a los enfermos, y echaba fuera demonios, eso es, regresemos al principio, en donde lo dejamos, ellos dicen, ¿dónde está él? ¿está él con los metodistas? ¿está él con los bautistas? ¿o aún? ¿está él con los pentecostales? no señor, regresen al, no a la organización pentecostal, no a las denominaciones pentecostales, eso es su nombre, ¿quién puede organizar el pentecostés? díganme, el pentecostés no es una organización, el pentecostés es una experiencia, para cualquier creyente, que la quiera recibir, regresen a la experiencia, no regresen a una organización, sino regresen a una experiencia, el pentecostés es una experiencia, déjeme decirles algo a ustedes, miren ustedes el fruto, que las iglesias pentecostales, están dando hoy en día, y ustedes se darán cuenta, que ellos no empezaron al principio, argumentos, disputas, por vagatelas, pleitos, patas para arriba, peleando por esto, y peleando por eso, Jesús dijo en Juan 14, o mejor dicho, en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿es correcto eso? Ahora, ustedes agricultores, ustedes tejanos, ustedes de Luisiana, y lo que ustedes sean aquí, cualquiera que tiene sentido común, que alguna vez ha visto a una vid crecer, sabe que la vid no lleva el fruto, los pámpanos de la vid, son los que llevan el fruto, pero reciben vida de la vid, Jesús es nuestro recurso de vida, sí señor, ahora, nos daremos cuenta entonces, que si Jesús, es el recurso de nuestra vida, que él es la verdadera vid, la mismísima vida, que está en la vid, está en el pámpano, y si esa vid, da su primer pámpano, y ese pámpano, es un, sale un montón de uvas de él, si alguna vez, da otro pámpano, dará un montón de uvas, si ella, da otro pámpano, dará un montón de uvas, y serán de la misma clase, de pámpano, hasta el fin, oh Dios, ahora, yo necesito mi media hora, nos estamos preparando, amén, cada vez, que esa vid, de un pámpano, será como el primer pámpano, ¿por qué? porque la vida, que está en la vid, dará el mismo tipo de pámpano, si la primera vid, da uvas, la siguiente, no dará calamazas, la siguiente, no dará frutos cítricos, y entonces, después de un tiempo de dar, no dará algo más, si la vid verdadera, da un pámpano, y si Jesús, es el pámpano, en la primera, mejor dicho, es la vid, y el primer pámpano, que dio, ellos escribieron, un libro de los hechos, tras ellos, ¿es correcto eso? la iglesia de Pentecostés, la verdadera iglesia, de Pentecostés, y ella escribió, un libro de hechos, con señales, y prodigios, siguiendo a creyentes, si esa vid verdadera, y genuina, da otro pámpano verdadero, ellos escribirán, un libro de hechos, tras ellos, si señor, allá en Arizona, no hace mucho tiempo, yo estaba mirando, un árbol, en el patio de un hombre, un árbol cítrico, tenía nueve clases, diferentes de fruto, en ese solo árbol, así era, cada uno de ellos, era un fruto diferente, era un naranjo, para empezar, pero tenía granadas, tenía limones, tenía toronjas, toda la clase, diferente de fruto cítrico, porque, ellos fueron injertados allí, ellos estaban viviendo, de la vid, de ese árbol, pero no podían producir nada, sino lo que ellos eran, ellos no podían producir naranjas, porque eran, una vid injertada, pero cada vez, que ese naranjo, daba un verdadero pámpano, de sí mismo, era un naranjo, y él producía las naranjas, de esa manera, es hoy en día, nosotros, hemos injertado, vides betonistas, bautistas, prebiterianas, en la vid verdadera, y están viviendo, de la fuerza de ella, pero no pueden dar nada, sino credos, y denominaciones, pero si esa vid, alguna vez, da otro pámpano, será interdenominacional, fortalecido, con el Espíritu Santo, exactamente, como fue, en el día de, de Pentecostés, de regreso, al principio, amén, más vale que pare, amén, si esa vid, alguna vez, da otro pámpano, será igual, que era al principio, nosotros, le injertamos, a ella, toda clase de credos, de iglesias, bautistas, metodistas, pentecostales, prebiterianas, luteranas, bautistas, y cada una de ellas, dieron fruto, bautista, fruto metodista, fruto pentecostal, y todo demás, pero cuando regresa, si esa vid, alguna vez, da otro pámpano verdadero, dará fruto, del Espíritu Santo, amén, ellos dicen, bueno, somos metodistas, más al principio, no fue así, nosotros somos bautistas, más al principio, no fue así, nosotros somos prebiterianos, más al principio, no fue así, nosotros no creemos, en hablar en lenguas, más al principio, no fue así, nosotros, en nuestra iglesia, no creemos, en sanidad divina, más al principio, no fue así, aleluya, lo que nosotros necesitamos, hoy en día, es regresar al principio, otra vez, regresar al principio, aleluya, mi tiempo se terminó, oremos, Señor Jesús, oh, que yo viva, para ver el día, que la iglesia, regrese al principio, concédelo Señor, llena este lugarcito, esta mañana, dale unción, a este pastorcito, aquí Señor, y a estos otros, danos de tu gloria, danos de tu gracia, danos una reunión, aquí Señor, permítenos olvidar, tocante, a otras cosas, y regresar al principio, porque sabemos, que nuestro maestro, abre nuestros corazones, esta mañana, aparten de allí, esas vides injertadas, sepárense, de incredulidad, regresen al principio, allí es, en donde fue así, y Señor, nosotros queremos, todo lo que fue así, desde el principio, Señor, que nuestra experiencia, si todavía, no la hemos tenido, hasta esta mañana, si hay alguno, sentado aquí, que nunca ha tenido, esa experiencia, del espíritu, del principio, y no tiene, ese mismo espíritu, que se derramó al principio, para qué aceptar, un sustituto, para qué aceptar, algo que es fanatismo, para qué aceptar, algún credo indiferente, radical, frío, formal, cuando los cielos, de Pentecostés, están llenos, del real, y genuino artículo, para qué aceptar, un sustituto, Señor, que regresemos, al principio, y lo recibamos, como ellos lo recibieron, al principio, y tengamos, las mismas obras, los mismos prodigios, que dan el mismo fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, Dios concédelo, óyenos, Padre, porque encomendamos, esta iglesita, y este alivamiento, a ti, en tus manos, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca todo mi ser, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, Él es la Rosa blanca y pura de Sarón, Cristo es la vida y amor de los amores, ven a tomarla que es más dulce que la miel, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser, Cristo es la Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí, Dios, aleluya sí Señor, amen, 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 sí Señor, a tu nombre gloria Señor, oh que bueno es adorarte Señor, que bueno es glorificar tu nombre Señor, mi alma te alaba Señor, aleluya, aleluya, digno eres Señor, si Señor amén, gloria, gloria, aleluya, hay algo especial cuando los hijos de Dios se reúnen mi hermano, aleluya, aleluya, gloria, gloria, amén, cantemos la aleluya, cantemos la aleluya, digno eres Señor, amén, 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 se siente bien estar aquí otra vez, que siempre viene estar reunidos otra vez, nos ayúden la aleluya, no hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan, Es bueno estar aquí hoy, se siente bien, está aquí otra vez, se siente bien, está reunidos otra vez. Oh, no hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan, es bueno estar aquí otra vez, se siente bien, está aquí otra vez. Se siente bien, está reunidos otra vez, no hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan, es bueno estar aquí otra vez. Se siente bien, está aquí otra vez, se siente bien, está reunidos otra vez. Oh, no hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan, es bueno estar aquí otra vez. Se siente bien, está aquí otra vez. Se siente bien, está reunidos otra vez. Y no hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan, es bueno estar aquí otra vez. Oh, pues se lo hace un mal una vez más. Se siente bien, está aquí otra vez. Se siente bien, está aquí otra vez. Se siente bien, está reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan, es bueno estar aquí otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan, es bueno estar aquí otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan. No hay nada más glorioso. No hay nada más glorioso. No hay nada más glorioso. Gracias.